El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel, hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran, hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, y cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galería y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. El día de ayer, meditábamos la primera lectura, que es el final en cuanto a la acción de Moisés. Y empezamos con una frase que creo que todos hemos dicho, o hemos oído, o hemos experimentado. No es justo. Nos sentimos ante una injusticia. Ante papá y mamá, que tienen preferencia por el hermano o la hermana. Ante el hermano, ante el abuelo, ante el tío, ante la escuela, ante el maestro, ante el sacerdote, ante la iglesia, ante la comunidad, ante la autoridad. Y lo primero que decimos es, no es justo, no es justo. ¿Por qué decimos que no es justo? Para qué decir que no es justo, tenemos que tener una balanza. Una balanza que va a medir lo que yo hago y lo que yo recibo. Siempre hacemos esto. Lo que yo creo que merezco, en función de lo que yo he hecho. ¿Sí o no? Yo me he sacrificado, yo he hecho esto, yo merezco esto. Y comparamos la situación en la escuela. Estamos en un equipo, presentamos un trabajo y tú hiciste casi todo y los demás no. Y a todos los califican igual. O, peor tantito, a la hora de exponer, al que hizo todo, no le ponen una calificación igual. Y a los que no hicieron nada, les ponen mejor calificación. Y uno dice, no es justo. O también decíamos como los papás, ¿no? Especialmente se da frecuentemente con los hijos. En donde la mamá, pues es la que se desvela, es la que se parte el alma, es la que cuida a los hijos. Y a quien tienen preferencia los... Ahora ya le bajaste mucho. Este, a quien tienen preferencia los hijos o a quien aparentemente quieren más. Al papá. Y la mamá, pero no es justo yo que me partí el alma y que yo hice. No es justo. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista humano, decimos, tenemos razón, no es justo. Y meditamos a Moisés y les hacía todo un recorrido muy sencillo de la vida de Moisés. Y cómo va a cargar con un pueblo malagradecido, un pueblo traicionero, un pueblo que habla mal de él. Incluso sus propios hermanos, Aarón y María, le van a dar la espalda, lo van a juzgar. Y él cometió un error, un solo error. Si podemos llamarle error. Cuando Dios le dijo que saliera, que sacara agua de la roca, que tocara la roca. Y Moisés se le ocurre hacerlo dos veces. Y por ese error, veíamos ayer que decía, no vas a entrar. Puedes ver la de lejitos, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Oye, qué mayor injusticia. Qué mayor injusticia para este hombre que se partió el alma cargando un pueblo que incluso Dios, entre comillas, le dijo, voy a destruir este pueblo porque es muy infiel. Y te voy a dar un pueblo. No, señor, cómo, no se te ocurra hacer eso. Y obviamente Moisés no lo veía en función de lo que él hacía. Él lo hacía en función del amor que Dios le daba, de lo que Dios le ha dado. Por eso Moisés cuando no entra a la tierra prometida, no se pone, pero por qué no, si yo hice todo, iba a entrar este Josué, iba a hacerlo todo. Él simplemente tiene esa oportunidad, lo ve de lejos. Obviamente, lo que él esperaba, y decíamos, Moisés en aquel tiempo no sabía ni de la vida eterna, ni de la resurrección, ni nada. Confía completamente en Dios. Y cómo sabemos que Moisés recibió más de la justicia que él quería, mucho más de la justicia que él, no, no quería, pero que él hubiera querido como hombre, que se le reconozca, que se le vea, que se le diga que esto. Porque en la transfiguración tiene una manifestación de que ya está él en algo más grande que la posesión de una tierra. Se manifiesta en gloria junto a Lías para hablar con Jesús en la transfiguración. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, desgraciadamente, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, lo vamos a ver como una injusticia. Incluso, el pecado del otro es una injusticia, es algo que me duele, me lastimó, me traicionó, me ofendió, me quitó, me robó, lo que ustedes quieran. Y es precisamente porque nos vemos como las víctimas y nos vemos como el daño que nos hacen. Y vuelvo a ese ejemplo, o sea, si lo ponemos en una balanza, pues sí, yo soy inocente, soy inocente de esto. Pero si somos humildes, seré inocente en esto, pero tengo cola que me pise. No soy completamente puro e inmaculado, tengo mis miserias. No estoy siendo, no estoy experimentando una injusticia inmediata a mi problema, pero tengo otras cosas que a lo mejor ni siquiera he confesado, ni siquiera he cambiado. Entonces, sería una actitud humilde, una actitud diferente ante la miseria del otro. Por un lado, esa es la actitud que deberíamos de tener como cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que si no estoy pagando por un pecado que yo cometí, puedo pagar o purificar por otras causas que están ahí escondidas, que a lo mejor ya me arrepentí, pero no he corregido o no he purgado o no he la culpa. No he corregido ese problema de la culpa. Por un lado, esto para una actitud diferente al daño que se nos hace. Y por otro lado, lo que precisamente hoy nos presenta el Evangelio. Hay que meditar lo que Dios me ha dado. Yo siempre he dicho, si yo le pido a Dios humildad, si yo le pido a Dios capacidad de perdonar, ¿cómo me va a llegar? ¿Me va a llegar por mensajería, por paquetería, por DHL, por WhatsApp? ¿Cómo me llega algo que yo le pido a Dios? Y la única forma es ir a la tienda. Si yo no voy a la tienda, no voy a recibir lo que quiero. Yo les hago ahorita la broma, ¿no? Voy a ir a comer a su casa y quiero que me preparen unos tacos de camarón estilo encenada. ¿Quién me puede recibir en su casa para hacerme los tacos ahorita sin ir a los a comprar? A ver, qué bola de gachos, ninguno. ¿Qué tendrían que hacer? Ir a la tienda a comprar los camarones para prepararme mis taquitos estilo encenada. Chulada, bien ricos, ahí en la calle Quinta y Floresta, ¿no? Los mejores tacos de encenada. Si yo estoy queriendo tener paciencia, tengo que ir a la tienda y la tienda es la cruz, la pasión de mi Señor. Encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Pero así, la tienda que lo tiene todo es la pasión. Si yo no acudo a la tienda, pues yo le puedo pedir a Dios humilar, pero no voy a ver cómo Dios se humilló. Si yo le pido a Dios la capacidad de perdonar, no voy a ver cómo Dios me perdona. Cómo Dios hace todo eso. Dios, en el momento en que yo deje de ir a la tienda, dejaré de tener la capacidad de perdonar, de amar, de servir. No te lo va a mandar como por obra de magia. Hay que ir, alimentarnos de, a surtirnos de. Y lo malo es que no puedes surtirte de ahorita para, como en el Costco, ¿no? Que compras, ahí es para mayoría, ¿no? Compras un agüita, no, compras un paquetote de agua de 40, 50. Compras un bote de, no, compras dos o tres botes porque te los venden en paquete. ¿Sí? A diferencia de que tú vas a una tienda, pues quieres nada más un rollo de papel. Allá los rollos de papel, pues son de 50 o de 100 rollos de papel. Ya tienes para poder limpiarte muchos años. Aquí no. Aquí no se trata de que ya fui una hora santa, ya tengo suficiente para todo la semana. No, chato. Hay que surtirse todos los días. Y a veces, varias veces al día, y no puedo estar todo el día delante del Santísimo, pero sí puedo estar en meditación, en contemplación de lo que Dios ha hecho por mí. Y luego si hay situaciones donde ya sabes que tienes que ir preparado, te encuentras con una persona de esas friegaquedito, ¿sí? Cuchillito de palo, porque no cortan, pero están ahí, friegue, 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 friegue. Oye, si ya sabes que te vas a enfrentar a eso, pues súrtete antes. Lo que pasa es que tú estás esperando que por tu cara bonita la otra persona cambie. O porque ya le dijiste, y sabes que no cambia, pues súrtete. Y no te refiero a que te vayas a surtir a golpes, ¿no? Sino que surtas lo que necesitas sabiendo ya la actitud, la situación que tú estás viviendo. Y ahí es donde empieza. Este es el segundo punto. Tercer punto. Vamos por puntos para el proceso de lo que nos refiere hoy la palabra Dios, el perdón. Es la humildad. El segundo es buscarlo, lo que necesito en mi meditación, en mi vida de oración, en mi contemplación, en todo lo que necesito como cristiano. Y el tercer punto, que es también muy práctico, que es perdonar. Perdonar no es olvidar. Porque lo que se te hizo ya no se te olvida. Se te queda ahí como una, puede ser una herida o una cicatriz. Hay una gran diferencia. Cuando yo era joven y atleta, practicaba algunos deportes. Uno de ellos fue el vólibol. Me encantaba el vólibol. Y a veces, cuando no estaba en el equipo, jugando, pues jugábamos en la casa de mis padres. Y la reja con picos era la red. Y saltábamos. Y una de esas yo muy deportista, que salto, me bloquean y bajo la mano y me quedo picado. Me quedo clavado con la mano perforada. Y ya saqué. Y cosa curiosa, no me dolió. Fue una herida perfecta porque ni siquiera sangre. Y yo le hacía así. Y se veían hasta los tendones. Yo, mira, qué interesante. Pero ya después empezó, se desinflamó y empezó el dolor. Y me dolía, y me dolía. La herida duele. La cicatriz ya no duele. Yo tengo aquí la cicatriz. No porque me sintiera Cristo, eh. Porque dice, ay, el Padre se cree así como que muy Cristo y se hizo. No, no, aquí fue una herida de juego, jugando voleibol. Recuerdo lo que me pasó. Pero puedo usar la mano y ya no me limita. La herida limita. Y hay personas que pueden tener la herida abierta toda una vida. Porque empiezas a cicatrizar y arrancas la costra. Y vuelve a sangrar. Y empieza, y arrancas la costra, y arrancas la costra. Pues, ¿cuándo vas a sanar? Nunca. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, perdonar no es olvidar. Tampoco es estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Porque ya te perdoné y me vas a seguir golpeando. A veces creemos que es esto, ¿no? Perdonar, pues, es olvidar. Y, pues, es, bueno, pues, ya tengo que aguantar. Tengo una relación con fray Sergio. Y siempre me golpea. Así como lo ven, flaquito y todo. Me maltrata, me ofende, me humilla. Bueno, yo lo perdono. Ay, bueno, perdonar quiere decir que voy a seguir que me siga dejando que me siga haciendo lo mismo. A veces la caridad es poner un alto. A veces la caridad es decir, no más. Y si no, bueno, a veces la retirada para evitar esa situación y ayudar a la otra persona que no siga cometiendo el mismo pecado. Hay muchas formas de enfrentar esto, pero es un punto muy importante, ¿no? El perdonar no es olvidar ni estar de acuerdo. Tampoco es un signo de debilidad. Al contrario, el que perdona muestra más fortaleza que el que se queda con el odio y el rencor. El perdonar es un acto de fuerza, de voluntad, de amor, de caridad. Es más fuerte el que perdona que el que se queda. Porque uno piensa que perdonar es como ser débil y como que no debo porque debo ser fuerte. No es cierto. Se necesita más fuerza para perdonar que para poderte quedar con el odio. Entonces, tercer punto, cuarto punto, ¿cómo perdona? Yo digo, perdonar es como cocinar. A ver, levante la mano. ¿Quién sabe cocinar? Miren, las monjitas no saben cocinar. Vamos a llevarlas a un curso de cocina. Vamos a ver, a ver aquí mi hermanita de amarillo. ¿Sabe usted cocinar? ¿Cuál es el plato que más le gusta preparar? Birria. Ok, voy a ver si es buena preparando y a ver si me invita. Porque si no, quiero ver sí. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tener los ingredientes. Usted ya los tiene en su casa. ¿Dónde guarda los ingredientes para preparar una birria? Birria estilo qué. Jalisco, no te rajes. Ándele. Ok, ¿cómo se prepara? Primero los ingredientes. ¿Dónde guarda usted los ingredientes de la preparación de la birria? En el refrigerador. ¿Y la otra? En la alacena. Perfecto. Ya tiene usted la olla, el aceite, la estufa, todo lo que tiene que usar. No sé cómo se prepara la birria, pero ya lo tiene todo. Ahora, dígame, ¿cuál es el primer paso para hacer la birria? Ah, ya me había oído, tramposita. Muy bien. Muchos dicen, ay, pues ya sacar, este preparar. Perfecto. Ese es el primer paso. A veces lo hacemos inconscientemente, pero suena tonto, pero es lógico. Checar que los ingredientes no estén echados a perder. Y cuántas veces por prisas o por sonzos o por no saber, cocinamos con algo que está echado a perder. ¿Qué pasa? Pues me va a enfermar. Ahora, este es el refrigerador y este es la alacena. Lo que yo guardo ahí, cocino para el alma. Mi responsabilidad es limpiarla. Yo no puedo evitar que venga alguien y me ensucie la alacena, como los hijos. Que a veces quieren ayudar y echan más a perder. Mamá, ¿te ayudo a cocinar? ¿Sí? Y de repente dicen, un cochinero en la cocina. O te están ayudando y se les cae la leche en el refrigerador o en la estufa, que la pusieron a hervir y de repente se cae y luego como apesta. ¿Sí? O se te echó a perder los frijoles, están acedos. Y te comes esos frijoles y luego tienes una revolución aquí abajo que luego se sabe que comiste. Entonces, si yo no limpio, cocino mal. Para cocinar tengo que cuidar lo que guardo aquí y lo que guardo aquí. Y solamente desde reconocer que hay un problema. Alguien me echó algo echado a perder. Me mentaron la madre, me traicionaron, hablaron mal de mí. Se cometió una injusticia. Y tú puedes tener toda la razón. Es una injusticia. Por eso quise empezar con lo que predicaba yo ayer de Moisés. No es justo. Claro que no es justo. Pero ¿para quién estás trabajando? ¿Para quién estás? ¿Para Dios? No hay problema. Pero si ya pierdes esa visión, empiezas a ver lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú te has sacrificado, la injusticia. Y ahí nos perdemos. Entonces, es importante que limpies tu refrigerador, limpies toda la cena. ¿Cómo? Perdonando. En el nombre de Jesús. Perdonar no es un acto de sentimiento. No se trata de sentir. El problema ahí es, muchos que, es que me duele. Claro que duele. Y te va a doler. Pero no se trata de sentir. Es un acto de voluntad que a veces va contra lo que siento, contra lo que estoy sintiendo. Si no entendemos esto, nunca vamos a perdonar. Y yo no tengo poder para perdonar. Yo no tengo poder. Yo lo comparo. Perdón, entonces son comparaciones porque es la manera como yo puedo entender mejor. Cuando nacemos, se abre una cuenta de banco. Y en esta cuenta de banco, se va a depositar todo el dinero que tú necesitas. Aquí el dinero no es moneda. Es el amor. Es el cariño. La comprensión. Es la presencia de personas importantes en tu vida. Papá, mamá, abuelos, tíos, primos, amigos, hermanos, novio, esposa, esposa, hijos, nietos. Todo el mundo deposita. Pero así como depositan, retiran. Cuando te traicionan, retiran una parte. Cuando se muere alguien, retiran otra parte. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos números rojos. Se ha retirado más de lo que se ha depositado. Y a veces hay acciones tan dolorosas, tan difíciles, que retiran todo lo que teníamos. Todo. Y por más que yo quiero perdonar, por más que yo quiero sanar, no puedo. Por eso, mi señor, que es una chulada, abre una cuenta de banco. A su nombre. No a nuestro nombre. Y en esa cuenta de banco, tú puedes acudir. Nada más tienes que decir, en el nombre de Jesús, vengo a retirar. Para poder perdonar a este desgraciado infeliz. ¿Qué digo? Señor, en tu nombre, yo perdono al desgraciado mantenido bueno para nada de mi marido. ¿Me estás oyendo inútil? Yo perdono a mi papá porque me abandonó, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi supervisor, yo perdono a mi superior, yo perdono a mi formador o deformador. Yo perdono, porque sí, pero es en el nombre. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo no tengo nada en mi cuenta. Y repito, no es un sentimiento. Ni tampoco es algo que los demás merezcan. No es algo que los demás merezcan por su cara bonita. El perdón no es algo que nadie merezca. No lo merecemos. Tampoco el amor. Eso es una estupidez. Creemos que por méritos voy a ganar el amor. Y de alguna manera, sí, ¿no? ¿Cómo se conquista a una persona? Por méritos. El hombre que quiere conquistar a una mujer se baña, trabaja para conquistar. Y decirle, mira, este muñecazo vale la pena. Y hago méritos. Te mando florecitas, te mando chocolatitos, te saco a pasear. Bien simpática a mi mamá. La llevé al doctor. Y le digo, mamá, para que veas, que sí te saco a pasear. Y me dice, pues, ni que fuera perro tú, para que me saques a pasear. Bueno, es sacar, invitar, compartir, hacer méritos para que la muchacha te diga, sí quiero. También las mujeres hacen méritos. Se bañan, se arreglan, se ponen coquetas. Para decir, sí. Creemos que el amor y el perdón es algo que se gana. Pero vuelvo al primer punto. No soy yo, sino es Dios. Yo te amo porque Dios me ama. La fuente por la cual yo te amo no es tus actitudes. A veces irá acompañada de tus actitudes, tu manera de ser, me tratas bien. Uy, sí, qué chulada. Ahí va cargado de una carga emocional positiva. Pero amar a ese desgraciado, amar a esa persona que te dañó, que abusó de ti, en mi caso, que abusaron de mí. Amar a esa persona, no lo hago porque esta persona lo merezca. Lo hago porque mi tienda departamental, tengo lo suficiente para amar. Y mi tienda departamental, tengo lo suficiente para perdonar. El amor y el perdón, no es algo que se merezca por nosotros. Lo hago porque el Señor me lo da. Y esto es lo que nos refiere la parábola. El rey que se llama al súbdito, me debes tanto a la carta. Perdóname, hincado de rodillas. ¿Cuántas veces has confesado? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios, a pesar de tus miserias, porquerías, errores? Sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en ti. Aunque los demás hayan dejado de creer en ti, Él no. Él no ha parado de dejar de creer en ti. Te sigue amando, te sigue perdonando. Puede ser que hayas perdido familia, trabajo, carrera, todo por tus errores o los errores de otros. Pero sigues teniendo la fuente de todo para poder amar, para poder perdonar. Y por eso le dice el rey al súbdito. Siervo malvado, yo te perdoné. Y aquí se compara porque lo que debía a éste eran cantidades que nunca podría pagar. Y lo que le debían a él eran unas cantidades pequeñas. Aquí también refleja a quién ofendes. No es lo mismo darle una patada a un perro, que darle una patada a tu papá. Fíjate, padre, pues cómo no va a ser nunca lo mismo. No es lo mismo ofender a alguien que ofender a Dios. Obviamente va de acuerdo a la importancia. Y aquí es donde precisamente nosotros, si Dios, que es Dios, nos perdona, esa persona que te ha dañado, pues no se compara con lo que Dios, tú lo has, tú le has fallado y él te perdona. Meditar esto, trabajar en ello, nos abre el proceso de sanación, el proceso de liberación, el proceso de paz. No va a cambiar nada, a lo mejor, la persona que te la sigue igual de mula, pero tú ya eres libre, tienes paz, gozo, alegría y la capacidad de seguir adelante. Pero esto es todo un proceso que hay que vivir en el amor. Y termino con la frase, no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión. Medita cuánto amor Dios tiene y encontrarás la fuente necesaria para hacer lo que Dios te está pidiendo y que tú no quieres hacer. Presentemos a Dios nuestro Señor, las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que nos han pedido oración. Y les pido un momento de silencio, cierren sus ojos, mediten en su corazón, que es lo que Dios te ha hablado, que es lo que Dios te ha pedido, que es lo que Dios te ha dado. Desde lo que tú traes en este momento, desde lo que tú tienes, el dolor, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, tu incapacidad de responder, que sabes lo que tienes que hacer, pero no queremos hacerlo. No se te olvide que tu fuente es lo que Dios te ha hecho por ti, no lo que los demás hagan o dejen de hacer por ti. Dios está contigo, Dios te ama, déjate amar por él y verás sus bendiciones. Que el Señor penetre con su palabra, tu corazón, tu mente, te libere de toda atadura, de todo miedo, de todo odio, de todo rencor, tristeza, de todo aquello que te tiene atado y no te permite experimentar esta paz y esta fuerza y esta liberación. Y mientras ustedes están en esta meditación, presentamos el pan y el vino.